Dos minutos, dos minutos para primero de diciembre aquí en Medellín, cerca de Medellín estamos. Por eso para festejar la dejación de las armas, su reincorporación a la sociedad civil y para hacerle notar a las personas que ellos estaban presentes, iniciaron la quema desaforada de polvo. Este es un video más de Giram TV, me tocó venirme hasta acá, hasta esta zona más abajo del mirador para poder captar lo de la alborada. Estoy por acá cerca del mirador de El Encanto, yo ya hice un video sobre esto, se los voy a dejar ahí, lo van a poder ver enlazado. No sé si alcanzan a ver esta neblina, ahí se logra ver un poco la neblina. Me bajo de un mirador para poder captar la alborada de Medellín, pero ¿qué sucede? Está el tránsito bajando a la gente, que porque se parquean demasiado, son tantos vehículos, tantas motos que tuvo que venir el tránsito y no es ya en la ciudad, es afuera de la ciudad. Entonces ya tenemos que devolvernos porque no nos deja el tránsito. Entonces vamos a ver si no logro captar la alborada de Medellín. Claro que está muy nublado, mucha agua, mucho invierno. Entonces el tránsito estaba haciendo bajar a la gente y no sé, creo que policía también está por allá. Entonces voy a tratar de tomar, no sé cómo es por acá las tomas para poder hacer el video. Entonces desde aquí voy a empezar a hacer lo que pueda captar. No sé cómo será la parte de envigado que vemos desde aquí. Eso allá al frente es como Itawi. No sé cómo serán para la alborada. En Medellín eso es una locura. Entonces allí al fondo se alcanza a ver un poco de Medellín, pero es que ustedes pueden observar amigos que es que la neblina es demasiada, es demasiada. O sea, hay un invierno muy grande, entonces no sabemos cómo va a estar. Esperemos que bien. Todavía faltan como unos 15 minutos para que sea primero de diciembre, que es donde se inicia la alborada. Aquí estamos esperando a ver qué sucede. Ya faltan menos de 10 minutos para ver la tan esperada alborada, aunque el clima no nos está favoreciendo y está brisando un poco, está cayendo un poco de brisa. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede y si aguantamos. Aquí en ese momento es donde estoy, estoy en, por decirlo así, en una montañita, en un monte, y ya tengo los pies mojados, tengo parte de mi pantalón ya húmedo. Aquí podremos observar el mapa satelital de la mayor parte del territorio de Antioquia, Medellín, Envigado, Sabaneta, y vemos que nos marca muchas zonas de lluvia y lluvias fuertes. Entonces esto afectó mucho a la celebración de la llamada alborada. Volvemos al fondo, mucha pólvora, medio se alcanza a ver, y ya faltan menos de 3 minutos para las 12 de la noche para darle la bienvenida al primero de diciembre. Hagamos un paréntesis aquí, voy a explicar el origen de la alborada y qué significa. Quiero aclarar de que en mi canal no me gusta hablar de política y mucho menos de grupos ilegales, pero en esta ocasión, para explicar el origen, tengo que hacer mención a uno de eso. Comencemos. Conocemos la alborada como la celebración dándole la entrada a la diciembre, aquí en Medellín, Antioquia, Colombia. Es una celebración que se hace a las 12 de la mañana, en el primero de diciembre. Las personas comienzan a estallar su pólvora, sus juegos artificiales. La historia cambió cuando el primero de diciembre del 2003 a las 12 am empezó a sonar en el cielo innumerables estallidos, grandes cantidades de pólvora que se quemaron en esa hora. Muchos medellinenses despertaron desconcertados, asombrados y hasta asustados, pensando que se trataba de algún combate armado. Nunca se había visto quema de pólvora tan grande. Año tras año, los paisas empezaron a ver esto como una tradición, en el cual se celebra la llegada de diciembre, una tradición mal llamada de un origen oscuro. Hoy día muchos la siguen practicando. El origen. El 25 de noviembre del 2003, el bloque paramilitar, un bloque ilegal, cacique Nutibara, a mando de alias Don Berna, que operaba en aproximadamente en 10 comunas de Medellín, se desmovilizó. Por eso, para festejar la dejación de las armas, su reincorporación a la sociedad civil y para hacerle notar a las personas que ellos estaban presentes, iniciaron la quema desaforada de pólvora. Una gran cantidad de elementos pirotécnicos fue repartida en las diferentes comunas y corregimientos donde ellos hacen presencia y de ahí en adelante se empezó a realizar todos los años como tradición. Muchos acuden a los miradores a observar ese tipo de eventos. Dos minutos, dos minutos para primero de diciembre aquí en Medellín, cerca de Medellín estamos exactamente en Envigado y ya a las personas no les importa el agua, no sé si alcanzan a ver todas esas lucecitas que prenden y apartan por allá, eso es pólvora y más pólvora. Creo que no vamos a ver mucho de este lado, ya alcanzan a ver ustedes al fondo los destellos y ya el humo de la pólvora se mezcla con la niflina y nos podremos diferenciar mucho. Música 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 Este es un pequeño video sobre la alborada de Medellín Espero les haya gustado este corto video Y se suscriban a este canal si les gusta este tipo de contenido Ya saben, GiranTV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!